Número 61 Las enseñanzas del jaguar. Sabiduría para recordar. En toda esta narrativa del siglo XVI, que pomposamente llama la academia fuentes históricas, no existen las voces de los invadidos. No está la versión o narración de la otra parte de los actores de este drama. No porque no existieran esas voces, como la de Cuauhtémoc, Cuitláhuac, Moctezuma, Malinche, Xicotencatl, Ixtlizochitl o los Tlamatinime y Temashtiani, los hombres sabios y de conocimiento. Se sabe que fueron asesinados y miles de códices quemados, así como la destrucción de las muchas Amoshkali o bibliotecas que existían antes. Solo existe la versión de los vencedores y la visión de los vencidos escrita por los vencedores. Educayotl hace.